Centro de Contactología y Óptica New Glasses, contamos con dos centros atendidos por contactólogos titulados. Nos especializamos en el tratamiento de queratocono y en terapia corneal refractiva, con una gran variedad de lentes de contacto anuales y desechables y equipos de alta tecnología. Para mayor información, visítenos en nuestro sitio web www.newglasses.cl ¡Gracias!